como esta descuento que mañana es el famoso ford de julia el día 4 de julio el día de la independencia de los estados y los estados unidos que fue declarada el 4 de julio en 1776 y me estoy yendo con diane la farruquita a tomar unos videitos de los fuegos artificiales para mostrar hola amiguitos cómo están estoy caminando hacia la playa estoy rodeada de varios hoteles es un lugar turístico como le dije estamos en la ciudad de newport y la gente está completamente desesperada ubicando sitio porque ya los fuegos artificiales ya arrancaron así que felizmente que me tuve que escabullir en el hotel mario de la parte de atrás y caminar unas tres cuadritas así que no veo y acá estoy caminando a mirar la cantidad de gente que hay para poder llegar a ver los juegos artificiales francesca no encuentra sitio está terrible no quisiera que todos ustedes estén acá que puedan compartir conmigo esta felicidad tan grande que estoy compartiendo con tristeza que no tengo a todos mis hijos juntos un saludo muy especial para toda mi gente para todos mis hijos que se encuentran en cualquier parte del mundo y de todos los países que nos ven les mando un beso muy grande deseando que estén compartiendo conmigo en este momento tan lindo en realidad porque es una emoción más que nada es la emoción de los cohetes no por el día de la independencia yo soy peruana pero es la emoción de poder ver esta hermosura no qué pena que no tengo a todos mis hijos completos acá para poder no verlos así como ustedes también hola hijos cómo están y aquí la mamá les mando un beso grande estoy acá en la ciudad de newport así es un beso para todos y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Están puestos las luces representando a la valdera en los Estados Unidos. Miren el velero, qué hermoso. Miren quién se apareció, la reina del mambo. Ahora les voy a enseñar un poquito del video que hubo por el día del desfile que hubo por el día de la independencia. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Bueno amiguitos, así termina el día de la independencia en los Estados Unidos desde Newport, Roraida. Les mando mucho amor, mucho cariño y quiero decirles que los quiero mucho y que los amo con el amor de Cristo y lluvia de bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!